El alcalde de Linares 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 esa paz social. Y de verdad que me cuesta mucho trabajo entenderlo cuando lo que queremos es un mejor Linares para todos. Los que ahora presentan una paralización de proyectos bajo el nombre de moción de censura llevan meses acusándome de falta de diálogo. Eso sí, siempre lo dicen cuando hay una cámara delante, cuando hay un micrófono delante. Jamás se han dirigido a este alcalde a hacer propuestas, a plantear iniciativas, a remar o a ofrecerse para remar todos juntos o para apoyar y ofrecernos que podíamos trabajar en un montón de proyectos. No, nunca lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, pues supongo que he ido llegando a conclusiones y creo que la intención real de esto es parar una ciudad que se estaba levantando, una ciudad que volvía a creer en sí misma y una ciudad que miraba el futuro con optimismo. Leí de algún periodista que me encontraba extrañamente tranquilo y les voy a decir por qué. Lo he dicho siempre, yo puedo marcharme mañana a mi casa, puedo ir a mi antiguo trabajo, no tengo ningún problema. No sé si todos pueden decir lo mismo, yo sí, pero hay algo que me da más tranquilidad aún y es descubrir que estamos haciendo bien las cosas y por esa y no por otra razón se está poniendo esta moción de censura. Es necesario parar a esta ciudad por el miedo que tienen al futuro, a lo que digan los ciudadanos el año que viene en el mes de mayo. La moción de censura es una herramienta que recoge nuestro ordenamiento, que es legítima y que se puso encima de la mesa para corregir determinados comportamientos. La realidad es que en este momento se está utilizando para parar una ciudad, para eso se está utilizando. Lo digo y lo repito, esto es una moción de censura contra Linares. Para los que quieran parar la ciudad, les recuerdo que todos buscamos lo mismo, una ciudad en la que puedan crecer nuestros hijos, tengan oportunidades y puedan elegirla como el lugar donde desarrollar sus proyectos personales y profesionales. Por tanto, pararla por una simple cuestión política, de ambición o de estrategia para un futuro político es un error monumental. Espero que los ciudadanos, cuando llegue el momento, y ese momento será dentro de los 15 meses, lo recuerden y se lo hagan recordar. Ahí podrán hablar los ciudadanos libremente. Ahora no pueden hacerlo. Ahora solo pueden expresar su descontento en redes, por la calle, es lo único que pueden hacer. Lanzo desde aquí mi más completa reprobación a que Linares sea utilizada como una herramienta política desde Sevilla o desde Madrid, que nos utilicen como tensiómetro político. Y les digo esto con conocimiento de causa. He escuchado auténticas barbaridades. He escuchado te quito Linares porque tú me quitaste. Pues yo voy a ver si te... Esto no es el Monopoly. Esto es una ciudad con ciudadanos que necesitan estabilidad y que se acabe la incertidumbre. No podemos ser un juego para determinadas personas. Aquí no estamos para jugar con el pan de nuestros vecinos. Perdón. No estamos para jugar al juego de los sillones. No estamos aquí para intercambiar ciudades. Si tienen miedo, si tienen miedo de lo que ocurre en mayo, si tienen miedo de que haya plataformas ciudadanas, ya saben lo que tienen que hacer. Poner propuestas encima de la mesa. Poner proyectos encima de la mesa. Y así arrancarán los votos de los ciudadanos. Así sabrán que tienen un proyecto, que tienen un proyecto de ciudad, que tienen proyectos para esta ciudad y programas para esta ciudad. Porque a día de hoy no hemos escuchado absolutamente nada. Siempre hemos esperado que se pusieran a nuestro lado y dijeran que dejaban a un lado los intereses partidistas y se ponían de parte de la ciudad. Pero al final priman las ambiciones personales y la estrategia política. Para los que nos acusan de ser un gobierno cansado o desunido, bueno, no les voy a recordar cómo están ellos. ¿Para qué? Yo solo les voy a decir que yo también tengo problemas en mi casa y que discuto y que tensiono, pero al final hay algo que es lo más importante del mundo, que son mis hijas. Y con eso se arregla todo. Pues cuando este gobierno ha tenido problemas, discusiones, intercambios pareceres, siempre, siempre, lo que se ha priorizado, los ciudadanos, la ciudad. El trabajar por esta ciudad es lo único importante. Y nos dejamos los problemas y nos dejamos las tensiones y nos dejamos eso que dicen ellos del cansancio y la fatiga. No, no estamos cansados, no estamos fatigados. Y creo que este día a día, creo que demuestra fehacientemente que hemos seguido trabajando y que vamos a seguir haciéndolo. A los que se van a gloria de sentarse a hablar con unos, con otros, para ver cómo arrancan esta alcaldía, ¿saben con quién no se han sentado? Con este alcalde. Podían haberse sentado a dialogar, a poner encima de la mesa. No, no lo han hecho, porque solo hay una estrategia. Y lo vuelvo a decir, esto es una moción de censura contra la ciudad. No es otra cosa. Una moción de censura contra esta ciudad. Hay que pararla, porque están pensando en mayo del año que viene. No están pensando en el hoy, en los ciudadanos, en los proyectos que hay encima de la mesa, en las inversiones, en el trabajo. No, no están pensando en eso. Solo piensan en a ver qué va a ocurrir en mayo del año que viene y qué escenario nos vamos a encontrar. Me parece tristísimo. En cuanto a los que apoyan esta moción, bueno, yo creo que quien la ha promovido, ya he dicho suficiente, creo que es lo único que les mueve, que es parar esta ciudad. Me sorprende cuando leo la moción de censura que han presentado. Me sorprende leer algunas cosas. Me sorprende que hablen de, exactamente la palabra, varios ejercicios sin presupuesto actualizado. Llevo aquí tres años, no llega. Dos años de pandemia. Parece que a algunos se les ha olvidado que hemos pasado una pandemia terrible. Que yo he visto, y lo he dicho ya en varias comparecencias, a concejales de esta corporación y sobre todo de este equipo de gobierno, dejarse la piel en esa pandemia. No importarle el poder estar, contagiarse, no importarle porque había que trabajar, había que llevar mascarillas, había que llevar, había que llevar, ayudar a los que más lo necesitaban. Me parece tristísimo que después de dos años de pandemia uno se quede en que presupuesto. Miren, cuando llegamos aquí en el 19, estuvimos con unos presupuestos prorrogados. En el 20 presentamos unos presupuestos y llegó una pandemia terrible. La mayor parte del gasto y de las inversiones se hicieron en el 21. En el 22 tienen los presupuestos encima de la mesa. ¿Y saben cuántas enmiendas nos han hecho? ¿Saben cuántas ideas nos han puesto encima de la mesa? ¿Saben cuántas veces nos han pedido vamos a hablar de estos presupuestos? Esta. Cero. Cero. Cero veces nos han pedido eso porque no les interesan los presupuestos. ¿Estamos hablando de un partido que gobierna en ciudades que llevan cinco y seis años sin aprobar un presupuesto? ¿Esos son los que le preocupa tanto que esta ciudad tenga presupuestos? Pues sí, los tiene. Siempre los hemos tenido. Y llegamos con presupuestos prorrogados, aprobamos nuestros presupuestos y encima de la mesa están los presupuestos del 2022 que ni siquiera se han molestado en mirar porque su única obsesión era la que es esto. En esta moción nos dicen que es por la falta de diálogo. Por la falta de diálogo los que se salen de los órganos de diálogo. Yo les recuerdo que dialogo con casi todos los grupos políticos. ¿En serio te sales de un órgano de diálogo y dices que es que el alcalde no quiere dialogar? Me parece de verdad tristísimo. Igual que me parece triste ver entre estas trece firmas cosas que me extrañan mucho. Ver la de algún concejal que lleva un año sin aparecer por este ayuntamiento. Un año sin aparecer por este ayuntamiento, pero sí puede ir a firmar esta moción de censura. De verdad que es realmente increíble. También me resulta increíble el poco caso que hacen a sus asambleas. Debe de ser que las asambleas o los que se denominan asamblearios no creen en sus propios órganos. Porque en esta moción aparece la firma de una concejal dos días antes de que la asamblea apruebe la moción de censura. El mismo día que hicimos el pleno del debate del Estado de Ciudad firmó la moción. Es decir, daba igual lo que dijera la asamblea. Ya habían decidido algunos que había moción. Es increíble que es que además no les importe. Si es que no les importa que quede plasmado en un documento público, que ya había firmado esta moción de censura y todavía no se habían celebrado las asambleas. De verdad que realmente, vuelvo a insistir, esta moción de censura se la ponen a Linares. Necesitaban parar Linares porque su objetivo no es Linares. Su objetivo no son los ciudadanos de Linares. Su objetivo es parar esta ciudad. Parar que sigan viniendo consejeros, que sigan viniendo. El Consejo de Gobierno, que sigan ofreciéndonos proyectos. Y verán, a mí no sé a otros. A mí no me podrán decir que yo no he agradecido siempre las inversiones que han llegado del Gobierno de España. Lo acabo de decir ahora mismo. Nos han llegado fondos Next Generation que vienen a través del Gobierno de España por valor de más de 6 millones de euros. Encantados de la vida. Nos han venido de IDAE. Nos han venido estupendo. Nos vino el Centro de Competencias Digitales de Renfe. Genial. Hemos aprovechado todo lo que tenía, lo he dicho al principio, todo lo bueno que tiene esta ciudad para conseguir que vengan inversiones y que vienen empresas. Que quieren pararlo. Ellos sabrán qué es lo que hay en su cabeza para querer parar esta situación. Con respecto a Izquierda Unida no voy a decir mucho. Me gustaría recordarles que a los partidos, las asambleas o parecido nunca debieron estar por encima de nuestras creencias. No es bueno que la ideología y los partidos decidan por nosotros. Me parece que deberíamos mantener todos, absolutamente todos, nuestra independencia con respecto a lo que nos digan, porque no es justo. Y con respecto a Zilu, les diré algo. Repruebo absolutamente la proposición de una moción de paralización de Linares, igual que repruebo la traición que han hecho a su partido, a su votante, a sus propias ideas. No sé realmente si las tuvieron o si las tuvieron claras. Han traicionado a sus afiliados. Hay muchísimos, muchísimos de sus votantes volcándose ahora mismo diciendo esto no es lo que queríamos. Pero les ha dado exactamente igual. Ofrecer un cheque en blanco en política basándose en inquina y odio personal es lo más deleznable que he visto en mi corta pero intensa estancia en la política local. Qué lástima de mi ciudad si alguna vez alguna de estas personas ocupara un cargo en este ayuntamiento. Verán, he escuchado muchas tonterías. Pero hay algo que es totalmente cierto. Sí, este ayuntamiento ha puesto una denuncia contra el señor Briss. Hace bastante tiempo. Calculo que unos 15 días. Una denuncia que se produce después de una auditoría realizada por los servicios técnicos del ayuntamiento en la que se daba cuenta de que de forma casi obsesiva esta persona descargó miles de documentos de documentos. Accesos a registro de toda índole a los que tenía denegado el acceso. Algo que hizo aprovechando su cargo. Documentación confidencial de todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Sindicatos, colectivos vecinales, informes de intervención, de secretaría, de tesorería. Incluso documentos de particulares de ciudadanos anónimos que habían presentado en este ayuntamiento. No seré yo quien califique estos hechos, porque lo tendrá que hacer la justicia. Pero sí creo que me corresponde poner encima de la mesa, como alcalde, que hay algunos que no tienen absolutamente ningún problema en pactar o en aceptar votos de personas que deberían estar fuera de la vida pública, porque sus comportamientos no son leales con absolutamente nadie. La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos y de crear otros imaginarios e injustos. La mayor tragedia de todo esto es que Linares tiene mucho que perder. Muchísimo que perder. Ya hemos perdido algo muy importante. He perdido a mi concejal de Hacienda y la he perdido en un gesto que le honra, porque sí pidieron su cabeza. Por supuesto que la pidieron. Ese era todo su argumento. Ahí tienen su cabeza. Tampoco era suficiente. Tenía que irse también el alcalde para parar la moción. Para eso no necesito negociar nada. Sé que si me voy no hay moción. Si yo ayer presento mi dimisión no hay moción. Cualquiera que lea un poquito cómo funciona una administración lo sabe. Pero creo que sería una traición a los ciudadanos. Ni siquiera voy a decir a los votantes. A los ciudadanos. Una auténtica traición decir me voy. Creo que hay que aguantar hasta el final y si esa moción prospera saldré con la cabeza muy alta, con el orgullo del trabajo bien hecho, no por mi parte, sino por parte de todos los que me han acompañado. Y podré decirle a esta ciudad que yo sí he pensado en ella. Yo sí he pensado en mis vecinos. Los demás tendrán que dar muchas explicaciones. Cualquiera que lea noticias verá que se ha escuchado. Es que vosotros me quitasteis esta ciudad. Es que vosotros. Me parece jugar al Monopoly. El que los partidos jueguen a ver si te quito esta ciudad sin ningún motivo. Yo lo he escuchado. Es que no necesitamos ningún motivo. Hay una herramienta que nos permite quitártela. Pues te la quitamos. Eso me parece deleznable. Porque al final creo que no estamos pensando en los ciudadanos. Que es lo que tendríamos que estar pensando todos. Si los ciudadanos quieren esto. Si no lo quieren. No. Voy a ver si le quito una ciudad a este. Porque él me está rascando por aquí. Me está quitando otra. Eso para mí es jugar al Monopoly. Ni confío ni desconfío. Si de verdad pensaran en la ciudad debieran de hacerlo. Pero creo que hubiera sido mucho más sencillo no firmarla. Vamos a ver. Yo creo que nos corresponde, como no puede ser de otra manera, creer en la libertad de expresión de los ciudadanos. Y si ellos quieren manifestarse, pues que lo hagan. Igual que hemos aceptado otras manifestaciones, otra contestación social y de ciudadanos y vecinal durante todo este periodo y por las más diversas razones. Me parece que si ellos creen que deben hacerlo para manifestar una opinión sobre lo que está sucediendo, bueno, la libertad de expresión creo que es uno de los mayores logros de esta democracia. Le aseguro que de tranquilidad porque fui consciente hace unos días de que esto no es una moción personal, no es una moción contra el alcalde. Es algo que busca paralizar la ciudad. Créanme, sé que esto lo único que busca es paralizar la ciudad porque alguien tiene miedo de lo que ocurra en el mes de mayo del año que viene. Y han decidido que no podíamos seguir en esta senda de colaboración con las administraciones, de conseguir proyectos, de conseguir inversiones, de conseguir… y como han pensado que eso no puede ser así, pues hay que parar la ciudad. Piensen lo que va a ocurrir. El día 11 me parece que es el pleno. Si la moción se consuma, vamos a empezar de nuevo, nombramientos de concejalía, nombramientos de comisiones, creación. Nos vemos en el mes de junio y el ayuntamiento no ha arrancado. Y es que tenemos elecciones en mayo. Creo que quien está planteando esto tiene muy claro lo que quiere que suceda. No estoy enfadado, no estoy triste y tengo una cierta indignación, pero le aseguro que no es por mí. Yo lo vuelvo a repetir. Yo tengo mi futuro profesional totalmente encauzado. Hay gente que se asombra cuando les digo, pero ¿y por qué no? No tengo nada que negociar. Tengo mi futuro totalmente asegurado. Por tanto, como no tengo nada que negociar, estoy totalmente tranquilo. Estoy indignado porque creo que lo que están haciendo no defiende a esta ciudad. Y eso sí me indigna, porque esta ciudad no se merece lo que está ocurriendo. Yo estoy viendo ahí a mis contajales. Es que yo sé cómo se han dejado la piel en esto. Y sé todos los proyectos que hemos sacado. Pero si es que no tiene nada más que la gente mirar un poco hacia atrás y que vean todo lo que hemos puesto encima de la mesa. Entonces, el porqué de la moción es tan absurdo como lo que pone aquí, que es por falta de diálogo. Venga ya.